Adrien Manuel López Peñate, vivo en el Ejido 30 de Marzo, estudio en el SAT 336 Nuevo Canal, municipio de Ococingo, Chepo. Me gusta jugar basquetbol y me gustaría ser ingeniero automotriz en bici. Expectativa, es el supuesto más probable que se considera eventualmente posible una expectativa que es una creencia centrada en el futuro. Puede o no ser realista. Un resultado menos ventajoso da lugar a la emoción de decepción. Si sucede algo que no se espera en absoluto, es una sorpresa.